muy buenas y bienvenidos a la welcome school score blanquinegre 2020 2021 un proyecto de la fundación del valencia club de fútbol y que un año más quiere ponerlo en marcha es un año atípico un año difícil pero hemos querido estar cerquita de vosotros para contaros en qué va a consistir este proyecto school score blanquinegre 2021 en la fundación valencia club de fútbol llevamos meses intentando sobrellevar la situación de pandemia en la que estamos inmersos es por ello que siempre nos hemos mostrado al lado de las personas más vulnerables y de los grupos que más lo necesitan hemos querido por tanto seguir con nuestra labor en school score blanquinegre esta es la sexta temporada del proyecto y pese a las dificultades venimos trabajando con más ilusión que nunca con el objetivo de que el fútbol sea un instrumento de transmisión de valores y que el valencia club de fútbol a través de su fundación contribuya a que cientos de niños y jóvenes valencianos sean conscientes de que el futuro de nuestra sociedad depende de su educación y de los valores que tengan queremos seguir caminando de la mano de profesores y alumnos inculcando los valores que nos caracterizan como son el compromiso social y el esfuerzo bienvenidos a school score blanquinegre para que nos explique cuáles son los objetivos de esta temporada tenemos con nosotros aquí al coordinador general del proyecto school score blanquinegre Antonio Salvador cuéntanos en primer lugar un poquito de la corta e intensa historia que tiene este proyecto bueno ya esta es la sexta temporada que estamos con el proyecto empezamos hace seis años aquí cerca en la coma con tres institutos de burjasot y la coma en estos años desde entonces pues el proyecto ha ido evolucionando empezamos con estudiantes de secundaria hemos decidido centrarnos en estudiantes de primaria cuarto quinto y sexto porque bueno pues hemos visto que es una edad más adecuada para transmitir pues todos los valores que queremos transmitir con el proyecto también hemos pasado de una localidad a estar en toda la comunidad valenciana estamos actualmente en 22 colegios de alicante y en otros colegios repartidos por toda la comunidad han sido seis años muy intensos aparte de los equipos de fútbol que hacemos en colegios también hemos incluido el proyecto en el centro penitenciario de picasen con con adultos que está funcionando muy bien y bueno pues hemos intentado también pues que haya muchas experiencias aparte de los entrenamientos experiencias para los participantes espectaculares han podido pues jugar en mestalla han podido hacer torneos en la ciudad deportiva bueno seis años intensos Antonio cuáles son los objetivos y los resultados que habéis podido percibir con más de 3.000 participantes en estos años el objetivo del proyecto es utilizar el fútbol como una herramienta de motivación para que niños con perfiles de riesgo de exclusión mejoren los estudios e incorporar pues los valores del fútbol de esfuerzo de compañerismo de respeto ese es el objetivo y los resultados pues la verdad que estamos bastante satisfechos porque así nos lo hacen saber desde los colegios no bueno pues aparte de tener pues algunos casos espectaculares como una niña de giria estrella que está jugando en el valencia femenino muchos niños que han acabado pues sus estudios tenemos algunos que ha terminado la eso hemos conseguido pues una motivación muy importante para que en el día a día pues los niños se tomen más en serio los estudios sentir estos niños que son los jugadores del valencia es una experiencia que realmente les aporta mucha energía estamos muy contentos y antonio este año también tenemos novedades no porque evidentemente la situación es la que es a nivel de pandemia y tenemos algunas novedades algunas sorpresas en clave internacional la idea de este año es aparte de las actividades del día a día que hemos tenido que reajustar pues el poder hacer conexiones con los colegios y bueno pues hacer que vivan experiencias que bueno pues en el mundo físico pues no son posibles una de las experiencias que más ilusión tenemos es poder coordinarnos por primera vez en el proyecto escoles cor blanquinegre con las escuelas internacionales del valencia y bueno pues que de repente un día pues todos los colegios se conecten y a lo mejor aparezcamos en japón o en la escuela que sea y el director y quizá pues algún jugador pues nos cuenten su experiencia desde el valencianismo en los distintos rincones del mundo pues vamos a aprovechar que lo dices antonio y vamos a ver imágenes de esa relación del proyecto escoles cor blanco y negre con todo el mundo feliz ¡Valentia! ¡ 영 codoniano! ¡Valentia! ¡Valentia! ¡ was volvío en la Academia de Vanacia o Francianimia! ¡ Amor Valentia! ¡Saluti de l'Italia! ¡Amult Valencia! ¡Amult Valencia! ¡Amult Valencia! ¡Amult Valencia! ¡Amult Valencia! ¡Amult Valencia! ¡Amult! ¡Amult! ¡Amult Valencia! ¡Amult Valencia! ¡Amult Valencia! ¡Amult Valencia! Pablo Mantilla como Antonio Salvador han querido reunirse con algunos de los directores de los centros participantes de forma telemática para poder explicarles en qué va a consistir el proyecto en este año atípico y por nuestra parte pues también estamos intentando pues mantener esa llama viva para que el proyecto este que empezamos hace seis años no se pierda aquí ya se les ha repartido el material y ya están estudiando el entrenamiento físico y el profe de educación física también les está preparando la parte práctica y están encantados la verdad que sí que me gustaría destacar no sólo por lo del proyecto sino en general la actitud de los niños o sea que están siendo súper responsables en todos los sentidos es una experiencia maravillosa los niños están disfrutando ya ahora mismo tenemos a los alumnos de educación infantil porque aquí no se lo va a perder nadie ningún alumno se lo va a perder en estos momentos estas cositas estas pildotitas pequeñitas de de ilusión es lo mejor que podemos tener en las escuelas en esta situación cabe destacar la intervención que hizo el entrenador que los trajisteis con la charla que les dio a los a los chavales que la verdad que fue muy motivante y muy buena para ellos fue un día espectacular para los niños sobre todo para los profesores también hay que decirlo que también con la mascota disfrutaron muchísimo la motivación que genera este proyecto en los alumnos es tan tan grande tan grande que luego tiene un efecto contrario es decir los alumnos luego no solamente están contentos de participar sino que se vuelven empiezan a valorar el esfuerzo que están haciendo y eso les genera una gran satisfacción conseguimos hacer una rueda de prensa con lengua de signos también para las jugadoras del primer equipo de Valencia y bueno fue toda una experiencia la verdad y para ellos pues también fue muy motivante nosotros fuimos a la ciudad deportiva de paterna a realizar un torneo con otros coles que estaban participando y la verdad que fue una experiencia muy gratificante para los alumnos después también vimos un partido de la UEFA Youngs League el Valencia contra el Chelsea y la verdad que les encantó cuando los chiquillos se esfuercen pues después tienen una recompensa y después también vamos a acabar este día jugando también con los compañeros del Real de Gandía entonces vamos a reunir con un entrenamiento y jugando y también los chiquillos van a otra escuela que también está participando en el proyecto y vamos a hacer un día de mucha gente menor entre las dos escuelas. La verdad que está siendo un éxito, los alumnos les están encantando, la primera charla fue sobre el desayuno, los hábitos del correcto desayuno que la mayoría pues por circunstancias y por sus características acuden sin desayunar o con un vasito de leche y ya está entonces aprender y concienciar de la importancia de la buena alimentación, de la calidad del sueño también estuvieron hablando y la verdad que están todos los alumnos, no sabían muy bien cómo le iban a llegar a encajar y la verdad que les encanta, están muy motivados, están haciendo el seguimiento todos los días vienen aquí, pues maestro, hoy he desayunado esto, hoy he incluido y la verdad que está funcionando muy bien. La verdad que están muy ilusionados con todo lo que tenemos encima y lo que cuesta, como han dicho mis compañeros, algunos que yo tengo también un tanto por cien de alumnado de etnia, es muy complicado volver a recuperar la confianza que tienen de las familias y de, sobre todo las familias, porque los nanos sí que vienen, sí que quieren venir al cole, el miedo es de las familias, Y actividades como estas sí que favorecen que cuidemos emocionalmente a nuestros alumnos, donarnos unas sorpresas, unas otras cosas que no se lo esperaban, por tanto yo pienso que va a ser muy, muy, muy positivo y más en la época en la que estamos en la que tenemos que cuidarnos y dejarlos ser chiquets y dejarlos que tengan ilusiones y que ayuden. El primer año que se incluyó en escoles, la verdad fue una sorpresa gratificante, también para la familia, para los profes y para ella misma, porque además su espíritu de superación ha sido tan brutal, tan brutal que pienso, porque sabéis que en transiciones de primaria y secundaria, mantenemos el contacto y mantiene el perfil de rendimiento, o sea, quiere decir que los objetivos que emanan de la fundación se están manteniendo con ella. Bueno, pues he tratado de escucharos, porque el esfuerzo que se hace desde la fundación, pues ver que sí que tiene resultados, que los niños se motivan y el objetivo último que es utilizar la herramienta del fútbol como un elemento de motivación para que se tomen en serio los estudios, vemos que sí que se está cumpliendo. Hemos visto varios colectivos de personas que se están formando como héroes, yo creo que son los tres últimos de ellos y nada, animados a que sigamos juntos en este proyecto y a salir pronto y poder volver a jugar al fútbol, que es lo que nos gusta a todos. Este año contamos también con la novedad de la presencia de un padrino, cuya función es la de ser referente de todos vosotros, es una persona a la que conocemos y admiramos y que ha querido dejarnos este mensaje. Soy Lato, futbolista del Valencia y vuestro padrino en el proyecto Skolescord Blanquinegre de la Fundación del Valencia Club de Fútbol de esta temporada. Hola, tengo una gran misión y responsabilidad con vosotros y espero estar a la altura, porque un padrino está cerca para acompañaros y ayudaros en todo. Este año está siendo muy difícil para todos debido a la pandemia que estamos sufriendo. Mi primer mensaje para todos vosotros es que sigáis esforzándoos mucho y cumpliendo todo lo que se os pide para que ese esfuerzo y sacrificio tenga su recompensa. Hace unos años yo era también un niño que se ilusionaba con poder llegar a cumplir su sueño de ser futbolista. Por esa razón, estoy hoy aquí para animaros a que continuéis demostrando lo mucho que valéis tanto en los estudios como en el deporte. Estoy convencido de que si hacéis caso a los consejos que os dan vuestros profesores y padres, conseguiréis todo lo que os propongáis en la vida. Os deseo con todo el cariño una buena temporada y que disfrutéis con todas las actividades que os han preparado. Nos veremos pronto y que no se os olvide que el Valencia Club de Fútbol está siempre a vuestro lado. A Muntes Coles, Corp Blanquinegre. Para explicaros el formato de este año en el que no se pueden hacer entrenamientos físicos, tenemos con nosotros al director deportivo del proyecto Scoles, Corp Blanquinegre, José Jiménez. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo va a ser el proyecto este año, teniendo en cuenta que no vamos a poder hacer esos ejercicios físicos. Pues bueno, como todos hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que reinventarnos y bueno, el proyecto trata de utilizar plataformas que antes no utilizábamos para que manteniendo la distancia podamos entrenar. Empezamos durante el primer confinamiento con un material, con un contenido que fue contenido piloto, que fueron unos audiocursos de diferentes temáticas como audiocursos de técnica, de táctica, de preparación física, de alimentación y nutrición. Y ahora estamos desarrollando lo que hemos llamado entrenamientos virtuales, entrenamientos online, que consisten en diferentes unidades didácticas con diferentes contenidos, una unidad didáctica que habla sobre la preparación física, una unidad didáctica que habla sobre el calentamiento, otras se concretan o se especifican sobre trabajo de resistencia, trabajo de fuerza, que son entrenamientos, hemos desglosado los contenidos de entrenamiento, los hemos distribuido en diferentes unidades didácticas para seguir dando recursos a los alumnos para no dejar de entrenar, que es el objetivo nuestro. Llevas varios años tú al frente de la dirección deportiva del proyecto Escoles Cor Blanquinegre, ¿cómo valoras tu experiencia al frente de la dirección? Yo empecé como un entrenador sustituto en el proyecto, al final seguí avanzando en el proyecto y me convertí en un entrenador titular, que era responsable de diferentes grupos y al final contaron conmigo para ser coordinador deportivo. Yo siempre se lo explico a los alumnos que es un pequeño ejemplo de constancia y compromiso con el proyecto, con el tiempo y con este trabajo paso de ser el entrenador sustituto a ser el coordinador deportivo. Mi experiencia es muy positiva porque lo que he dicho siempre es que conseguimos compaginar lo que tanto nos apasiona que es el fútbol con esa aportación a la sociedad que tan necesaria es. Tú además eres el entrenador del filial del Valencia Femenino y nos consta que intentas también meter dentro del proyecto a tus jugadoras, ¿cómo intentas hacerlo? ¿Cómo llevas a cabo esa colaboración? Para nosotros es muy importante el proyecto y todo lo que trabajamos a través del proyecto y claro, pues hablando con Antonio en algún momento dijimos, pero claro, es que si es importante para estos alumnos que participan, también puede ser importante para nuestras jugadoras que a priori pueden estar en situaciones muy lejanas o pueden tener contextos muy diferentes, pero aún así creemos que, por un lado, las jugadoras pueden ser referentes o ejemplos para estos alumnos y alumnas que participan en el proyecto de escoles, pero al mismo tiempo las jugadoras también pueden vivir contextos o experimentar situaciones de las que pueden resultar muy beneficiadas. Entonces creemos que es un ganar-ganar en el que todas las partes que participamos ahí sacamos un beneficio muy significativo y por lo tanto intentamos meter a las jugadoras, no solo a las nuestras, no solo al equipo que yo llevo, que es el filiado en este caso, sino a las diferentes jugadoras de la academia para que vayan participando en acciones puntuales o años atrás, por ejemplo, en acciones o participaciones más periódicas. José, ¿alguna cosa más que apuntar sobre el proyecto este año? Evidentemente la situación es la que es, pero imagino que obviamente lo intentaréis hacer lo mejor que se pueda. Claro, hemos cambiado el formato, nos hemos adaptado, hemos adaptado el contenido, pero al final el objetivo sigue siendo el mismo, es a través del fútbol generar contextos a través de los cuales poder ayudar a estos alumnos que participan, no solo utilizando el fútbol como la carlota delante del caballo para motivarlos, no solo que quieran hacer las cosas bien para estar en el proyecto, sino utilizar el fútbol como generador de contextos, por eso los entrenadores son entrenadores de la academia, porque los entrenadores son los expertos en fútbol, los expertos en manipular los elementos del fútbol para generar esos contextos que formen o que podamos utilizar para formar a estos alumnos. Gracias José, un placer. El placer es mío siempre. Tampoco ha querido faltar a la cita aquí, en esta reunión virtual del proyecto School Score Blanco y Negre, el presidente del Valencia, Anil Murthy, que también ha querido dedicarnos unas palabras. Quisiera dar la bienvenida a la sexta temporada de School Score Blanco y Negre. Estamos viviendo momentos difíciles, por eso desde el Valencia Club de Fútbol os animamos a aprender, a crecer, a comprometernos a hacer una gran fuerza para estar en el futuro de la sociedad valenciana. Más de 3.000 participantes han pasado en el programa de School Score Blanco y Negre, muchos de ellos han tenido éxitos. ¿Por qué? Porque han comprometido ellos mismos a crecer como individuales. El fútbol sirve para aprender humildad, disciplina y ilusión por tu futuro. Los estudios tienen que acompañar, es por eso que este programa es muy importante para vosotros. Gracias a la Fundación Valencia Club de Fútbol, en particular a Antonio, por toda su labor que no se detuvo durante estos momentos difíciles. Gracias a los directores de los centros, también seguimos creciendo juntos. Amund School Score Blanco y Negre. Y hasta aquí llega la Welcome School Score Blanco y Negre 2020-2021. Esperemos que os haya gustado y que tengáis muchas ganas de regresar a los entrenamientos. Nosotros tenemos también muchas de volver a veros. Vamos a dejaros con unas imágenes del proyecto School Score Blanco y Negre de los últimos años, mientras deseamos que podamos volver a vernos muy pronto. Amund School Score Blanco y Negre. ¡Gracias! 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 Gracias.